En primer lugar agradecer a este medio que siempre está tan presente en estos 56 años, en este mes aniversario, felicitarlo por la permanencia y por siempre estar de puertas abiertas al pueblo, a la gente, a las necesidades más urgentes y que siempre ha tenido una tremenda amplitud con los sectores políticos. Veníamos en una dinámica de visitar el territorio con los compañeros Verónica y allí el compañero Federico, en un respaldo, digamos, al espacio democrático avanzado. ¿Qué implica esto? Implica principalmente trasladar una experiencia también que ha tenido con la lista amplia, con el 801, con el Partido Comunista, con el Fidel, en Montevideo, que los compañeros han desempeñado una muy buena gestión parlamentaria, que ha sido una muy buena experiencia en este espacio. Y bueno, en el interior, digo, tenemos algunas dificultades para conformar ese espacio y los compañeros vinieron a presentar y a invitar a todo público, ¿no? Es un espacio que incluye a sectores políticos dentro del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio también. Tenemos la experiencia de Fidel, que fue conformado por el Partido Comunista, pero también fue una primera experiencia en cuanto a la unidad sin exclusiones, y conformó con sectores del Partido Nacional, con sectores del Partido Colorado. Y nosotros, en esta dinámica de ir amplificando este espacio también, en ese sentido, invitamos a la población, a sectores políticos y todos aquellos que tengan interés en conformar este bloque político y social. Bien, el espacio democrático avanzado es un espacio que, como decía bien Nacho, está conformado por distintos sectores, también por personas independientes, como, por ejemplo, en mi caso, por Marcos Carambula, muy conocido desde el punto de vista político, dos veces presidente de Canelones, presidente de ACE, y por distintas personas que se van sumando, personas de sectores de un impacto más de montevideano, como también de distintos territorios y departamentos del país, y la idea es justamente fortalecer, ampliar. Estamos en un momento en el cual la gente necesita esperanza, esperanza, por todos los problemas que tenemos. La gente, vos vas por distintos lugares y te pide trabajo, está muy preocupada porque no llega fin de mes, por los precios, tiene muchas dificultades. Entonces, nosotros convocamos a un espacio amplio, frenteamplista, unitario, en el cual nosotros decimos, y no lo decimos como una mero slogan, el candidato es el frenteamplio. Nosotros consideramos que nuestra fuerza política en 2024 y en 2025 es la mejor herramienta para la transformación que necesita el país, ¿no? Para la transformación de todo tipo, productiva, laboral, ambiental, ¿no? Para tener un país más robusto y donde las brechas de desigualdad que se han generado en este tiempo se acorten, ¿no? Para que eso de que no haya esas diferencias entre lo que son los orientales. Por eso, obviamente, estamos convocando, el día de hoy, tenemos una nutrida actividad hoy de prensa, nos vamos a encontrar con distintos colectivos, colectivos de verdad y justicia, porque también es una línea importante que tenemos como espacio, el tema de los derechos humanos. Y pensando también en este año que se cumplen esos tristes 50 años de lo que fue el golpe de Estado y los heroicos 50 años de lo que fue la huelga general, ¿no? De la resistencia del pueblo frente al golpe de Estado y, te acuerdas vos, es un departamento que se vio fuertemente impactado por esto. Es apostar al programa, a discutir, por eso estamos hoy aquí, por eso vamos a estar también en lo personal en la tarde en Rivera. Hemos tenido otras reuniones en el caso personal con el Boca Andrade, hemos ido a Maldonado, a Florida, a otros departamentos, y lo más importante para nosotros ahora es las necesidades y las urgencias de la gente, ¿verdad? Nosotros, y en lo particular, en el caso nuestro, yo soy representante por el departamento de Flores y una de las cosas que nos parecen importantes es que estamos procesando, ¿verdad? una autocrítica dentro del Frente Amplio, dentro de lo que pasó en los diferentes gobiernos y lo que estamos buscando justamente, y el espacio se compromete a eso, a que la voz del interior tenga una importancia en el futuro gobierno del Frente Amplio. Esto quiere decir que haya gente del interior en los lugares de decisión, en el Ejecutivo, para que justamente haya gente en los altos mandos que tenga idea de la idiosincrasia de los interiores. Y cuando hablamos de los interiores, hablamos de que no podemos generalizar al interior como uno solo, porque los problemas de la gente de Tacuaremos son los mismos que los de Flores, los de Rivera, los de 33, los de Colonia, o los del norte de Canelones, por ejemplo. Entonces, un poco la idea es eso, salir, hablar con la gente, tratar de visualizar y de charlar de primera mano cuáles son las problemáticas reales que tiene la gente para en un futuro gobierno del Frente Amplio, sea el compañero que sea, que siga un programa único. Y nosotros, la función nuestra dentro del espacio es que la voz del interior y los compañeros del interior tengan un protagonismo en un futuro gobierno del Frente Amplio.